Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara. Feliz viernes. Espero que estén ya dispuestos a pasarla de lo mejor posible, a disfrutar al máximo. Y bueno, cuando se dice disfrutar al máximo, obviamente tiene que ver con hacer las cosas bien, con disfrutar de una manera sana, porque no hay necesidad de caer en cuestiones ilícitas para poder disfrutar. Y bueno, ya que se están comenzando a conectar, quiero comentarles un caso de la historia, de una historia de una jovencita, tenía apenas 17 años, pues tuvo unos problemas familiares y después de esos problemas familiares, ella tuvo la desgracia de pasar a un hogar sustituto. Pasó a un hogar sustituto, una familia temporal, unos padres temporales, adoptivos, y pues se suponía que ellos debían de cuidarla, pero en realidad pasó todo lo contrario. Resulta ser que esta muchachita, en esa casa vivían dos, una pareja y sus dos hijas, y una de esas dos hijas tenía un novio, Rodney Daniel, y este tipo, un afroamericano, en ese entonces tenía 18 años, un añito mayor que Patricia, y pues parece un cuento de telenovela, pero es una gran realidad. Hace 30 años, el 20 de julio de 1991, más de 30 años ya, en la madrugada, estaban todos dormidos en el apartamento en Massachusetts, cuando se escuchó un estruendo, un balazo. Resulta ser que ese disparo fue mortal, le pegó en la cabeza a la jovencita, a Patricia, y pues se puede decir que prácticamente la mató en el acto, aunque logró llegar con vida en el hospital, pero allá no pudieron hacer nada por ella, y pues al final la declararon muerta. Pero esta muchachita, cuando la policía empezó a investigar y hacer las averiguaciones para saber quién era el asesino, todos los de la casa, los dos papás, las dos hermanas, y el novio de una de estas muchachas, dijeron que habían escuchado el balazo, pero nada, no vieron a nadie, la policía no encontró evidencia de que alguien haya entrado por la fuerza al apartamento, así es que extraño el crimen, súper extraño el crimen, y obviamente pasó el tiempo, un año, dos años, tres años, y nunca se supo quién era el responsable, no hubo señales de robo, o sea, realmente nunca se supo, y el caso quedó como un caso congelado, lastimosamente muchos de esos casos de que son archivados, son engavetados, como le dicen allá en otros países, y nunca se sabe quién es el culpable, crímenes en la impunidad, pero afortunadamente el año pasado, a mediados del año pasado, la fiscalía de distrito dijo, vamos a revisar algunos casos que están congelados, a ver qué se puede hacer, y este caso en particular lo reabrieron, mandaron nuevos detectives a investigar la escena, los detectives buscaron otra vez a personas, a los testigos de aquel entonces, algunos lo localizaron, otros no, pero los que localizaron lograron dar información que en un momento no dieron, y todo coincidía que el culpable de esta muerte había sido Rodney Daniels, pues este hombre, hubo testigos que dijeron que él había amenazado de muerte a la chica, pero además de eso, el tipo había hecho, le gustaba jugar con armas de fuego, y había atentado un par de veces contra la vida de la jovencita, así es que todo apuntaba que él era el responsable, y la policía emitió órdenes de arresto contra él, lo empezaron a buscar, y tremendas sorpresas se llevaron, verdad, hoy el tipo tiene 48 años, el tipo está aquí, en Georgia, bueno, lo encontraron aquí en Georgia, aquí en Atlanta, viviendo cómodamente en su apartamento, ahí como que en una casita al sur de Atlanta, en el condado de Fulton, como que si no hubiera hecho nada, cuando la policía asegura que es un real criminal, el tipo lo arrestaron ya, lo van a trasladar a Massachusetts para que enfrente la justicia, pero estoy seguro que si las autoridades hicieran eso, más a menudo, de verdad habría muchos más crímenes, que no quedan en impunidad, porque estarían capturando a estos tipos de que tal vez en su momento los cometieron, y como ya pasaron un tiempo, pues ellos creen que se salieron con la suya, el caso de Rodney es un desejemplar, y ojalá, verdad, hay muchas personas, incluso yo sé que han venido de Honduras, del Salvador, de México, después de cometer crímenes terribles allá, y vienen aquí, y se ponen a trabajar, y como que no deben nada, o sea, los pobrecitos, los inocentes, como que no deben nada, pero en realidad detrás de esa gente, tarde o temprano la justicia los debe alcanzar, y si en caso de que logren evadir la justicia terrenal, y estoy 100% seguro que de la celestial no es salvo, porque la divina es infalible, esa no se equivoca, pero bueno, en mi crónica de hoy, ahí está la fotografía del individuo este, la fotografía de la muchachita, pobrecita, en paz descanse, 30 años tardaron las autoridades para poder por fin encontrar a un sospechoso de su muerte, o sea, es horrible, ¿verdad? Dios quiera de que este tipo de casos sean reabiertos para que la familia por lo menos le pueda dar una pequeña paz, una pequeña tranquilidad, así es que bueno, mi gente, cuídense mucho, que Dios les bendiga a su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí, y disfruten su fin de semana al máximo, aprovecharla sanamente para evitar meternos en problemas. Dios les bendiga, hasta pronto.